En una operación conjunta de la Guardia Civil y la Policía Nacional, 28 personas fueron detenidas por pertenencia a una organización criminal dedicada al tráfico de hachís a gran escala, que actualmente se da por desarticulada. La organización utilizaba embarcaciones semirrígidas para llevar la droga desde el norte de África hasta Campo de Gibraltar, pasando por la costa de Tarifa donde realizaban los alijos. Es allí donde encontraban los vehículos todoterrenos que otra organización delictiva les cedía como apoyo logístico. En los registros realizados en varias fincas y viviendas de tarifa se intervinieron gran cantidad de dinero, otro vehículo sustraído, material informático y varias armas utilizadas para evitar vuelcos por otras organizaciones criminales. Gracias. 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 Gracias.